¡Muy buenas noches, chavales! Soy Caramelo y estamos en Reimsicht ¡Amigos! Hoy vamos a hacer los mejores accesorios para todos los alemanes Así que empecemos por Bleach Por Bleach, tengo unas pistolas, tampoco vamos a ponerle mucho más, justamente esto de aquí Y dispositivos, una carga viene perfecta, aunque se os gusta mucho rusher y tal El humo viene más que perfecto para ocultarnos Con IQ tenemos tanto la UG que la pondremos tal que así Tenemos la Comando que la pondremos tal que así Y tendríamos la G81 que en este caso es justamente así No podemos poner mucho más, amigo La pistola, no hay muchos cambios con respecto a cualquier otra pistola Son todas exactamente iguales Y aquí tenemos los dispositivos Esta sería mi configuración perfecta para jugar con IQ Y vayamos a la defensa, en este caso con Jägger Tenemos la escopeta que siempre sí o sí va ahí con el láser Tenemos la cuarabina que en este caso es la que tenemos por aquí, justamente esta configuración De pistola, más de lo mismo, aquí no cambia absolutamente nada Y en este caso soy bastante poco fan de los provocadores estos nuevos Así que me gustan siempre las camaritas con Bandit El talón, tenemos justamente la MP7 que la vamos a configurar de esta manera Tenemos la escopeta que le vamos a poner la mira que nos dé la gana La pistola, no hay ningún tipo de cambio con respecto a otras pistolas Y por último un C4, la verdad es que va bastante bien Amigos, vídeo cortito y en este caso cuando termine de grabar este vídeo Es el último vídeo que grabo Ya que ya he finalizado todos los vídeos de los mejores accesorios Literalmente he grabado hoy como 20-25 vídeos ¡Qué locura! Madre mía, como tengo garganta Amigos, like arriba y espero que disfruten mucho de todo esto Y por supuesto les ayude enormemente Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós, like arriba, suscríbanse Bye